Muy bien, chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidos. Ahora sí, estamos ya en clase, ya hemos tenido un tiempo para conversar nosotros un poquito acerca de algunas cositas que han pasado el fin de semana, cómo han estado. Y, bueno, ya es momento de empezar con nuestra clasecita. Ya, así que vamos a empezar. Ya están silenciados los micrófonos. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Bienvenidos hoy 7 de septiembre, ya, wow. 7 de septiembre a esta clase virtual del curso de personal social. Sí, así que el día de hoy vamos a seguir trabajando lo que es nuestra línea de tiempo y vamos a comenzar con nuestra clasecita de hoy. Ya, vamos a comenzar nuestra clase, chicos y chicas. A partir de este momento, dejamos de lado todo aquello que no tiene que ver con el curso, los juguetitos, las alcancías, todo lo dejamos a un ladito y prestamos atención al trabajo que vamos a realizar hoy. Ya, sean bienvenidos nuevamente, chicos, y vamos a empezar. Ahí está, chicos. El día de hoy nosotros vamos a trabajar, como les había comentado, el curso de personal social. Ahí está. Y vamos a revisar rápidamente nuestros acuerdos de convivencia. Muy bien, chicos. Primero, recuerden que siempre les digo, tanto aquí como en los videos que hacemos para las clases, que es importante, chicos, asear nuestras manos, ¿ya? Siempre las manitos bien limpias, bien aseadas. Antes de empezar las clases y cualquier actividad, recuerden ustedes que hoy en día el aseo de nuestras manos o el aseo en general es un arma muy importante para mantenernos sanos. Segundo, ingresar con puntualidad y respetar los arroyos de clases. Ya, en eso sí, usted no hay ningún problema. Ustedes siempre entran de forma puntual a sus clases. Siempre, siempre. Luego de eso, chicos, vamos a levantar nuestra manito de esta forma cada vez que deseamos participar. A partir de este momento, las participaciones se van a hacer en torno al tema de la clase, ¿ya? Cualquier otra consulta, duda o pregunta la hacemos al finalizar si nos queda tiempo o ya hemos hecho algunas preguntas y cositas antes de empezar la clase, mientras esperamos que todo se conecte. Número cuatro, somos respetuosos de las opiniones de todos. Número cinco, chicos, tenemos un chat. Que debemos utilizar para fines educativos. Por ejemplo, cuando yo doy una pregunta, no pueden hablar todos a la vez, ¿no? Si no, no nos entenderíamos. Entonces, ¿qué hacemos? Si tú sabes la respuesta y también quieres participar, puedes utilizar tu chat y escribirme. Yo voy a estar leyendo todo el tiempo el chat. Número seis, chicos, no jugamos o escribimos en la pantalla. Recuerda que si nosotros hacemos algo en la pantalla, rayas o jugamos, eso va a interrumpir el trabajo de todo el salón porque todos nosotros lo vamos a ver, ¿ya? Y si por ahí de casualidad a veces pasa, ¿no? Que tú cuando mueves tu pantalla de tu teléfono, sale la rayita, no te preocupes. Lo dejas ahí nomás, lo borramos y seguimos adelante, ¿ya? Porque también puede pasar a veces de casualidad. Número siete, chicos, vamos a participar activamente. Siempre que tengas oportunidad de participar, hazlo, ¿ya? Siempre. Y mantén tu cámara encendida en todo momento para poder así nosotros tener una comunicación directa. Tú me ves y yo te veo y podemos conversar a pesar de la distancia y podemos vernos por las cámaras. Ahora sí, chicos, vamos a ver la competencia que he seleccionado el día de hoy. Construye interpretaciones históricas. La capacidad que vamos a trabajar nosotros hoy es, comprende el tiempo histórico, ya que estamos trabajando nuestra línea de tiempo, ¿verdad? Y el desempeño objetivo de nuestra clase es que tú describas características de la cultura mochica. El día de hoy vamos a trabajar la cultura mochica. Mira, ya hemos trabajado cultura chavín, hemos trabajado cultura paracas, hemos trabajado cultura nazca y el día de hoy vamos a trabajar la cultura mochica, ¿ya? Y además que mencione sus principales manifestaciones culturales. Todo que es lo que tú has averiguado cuando has buscado tus imágenes para el trabajo de hoy. Ahora aprendamos sobre la cultura mochica. Muy bien, chicos, preguntas retadoras. ¿En qué departamento del Perú se ha desarrollado la cultura mochica? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo averiguó cuando buscó sus imágenes? A ver, ¿en qué departamento del Perú se ha desarrollado la cultura mochica? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué departamento o departamentos del Perú? A ver, vamos por acá. ¿Cómo estás, Jacob? Cuéntame. En la libertad. Ya, en la libertad. ¿Dónde más? Porque hay dos departamentos. Vamos a ver el otro. Adria, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos. Mis Anca Xipiura. Ya, vamos a ver ahora. Vamos a ver la cultura mochica. ¿En qué departamento se ha desarrollado? Diego en Alaska, ¿cómo estás? Cuéntanos, Tiaguito. Sí, claro, yo mis. También, claro. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Quién más ha visto? A ver, ¿quién más ha visto? Lusterito. Mis Enguaraz. Ya, ¿dónde más? ¿Dónde más? Porque la cultura mochica se ha desarrollado bastante en el norte del país. Gisela. En Trujillo y la libertad. Claro, no es cierto. Son varios los lugares. Miren, la cultura mochica se ha desarrollado en el norte del Perú y ha llegado hasta más de un departamento que ahora vamos a revisar poco a poco. Ya, muy bien, chicos. ¿Qué datos conoces sobre esa cultura? A ver, cuando has buscado sobre la cultura mochica, tus imágenes, ¿no? Yo te pido siempre tus imágenes, como las que yo tengo aquí, para nuestra clase, para hacer nuestra línea de tiempo. ¿Qué datos has encontrado mientras has investigado acerca de esa cultura? A ver, cuéntame. Vamos a ver qué datos has encontrado. Buenos días, Zoe. Cuéntame, ¿qué encontraste tú, preciosa? Sí, es que fue descubierta por el artiólogo Max Olley. Fue descubierta por Max Olley. ¿Qué más has encontrado, corazón? Jorjito, ¿cómo estás? Eran muy famosos en la cerámica. Esa cultura fue muy desarrollada en cerámica. Muy bien, muy bien. La cerámica fue muy desarrollada. Arturito, ¿qué haces? A navegación. Repíteme, por favor, corazón. A navegación. A navegación. Ya, a navegación, claro. Ahora vamos a hablar de navegación, un punto muy importante. Muy bien. Taif, bienvenida. Cuéntame, Taif, ¿qué has encontrado tú? Eran muy buenos agricultores y muy buenos en la pesca y utilizaban los caballitos de Totora para pescar. Claro, eso va acompañado de lo que nos comentó Arturo, ¿no? Muy bien, muy bien. Mira, vamos a ver. ¿Qué más, chicos? Danielita, vamos, Danielita. ¿Cómo estás? Bienvenida. Luis, del señor de Sipán. Ah, qué dato muy importante. El señor de Sipán. Claro que sí. El señor de Sipán es un dato muy, muy importante respecto de esa cultura. Claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más, chicas? ¿Qué han encontrado para ir trabajando? ¿Qué más han encontrado? Vamos a ver. ¿Alguien más me quiere aportar algo más a lo que he encontrado o visto? ¿Alguien más? A ver, vamos a ver por acá. Cuéntame, Adrián. Luis, la cultura bocheca fue una de las famosas culturas en el antiguo Perú. Claro, es una de las más famosas, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a avanzar para poder ir trabajando en nuestra línea de tiempo. A ver, por acá tengo dos manitos levantadas. Vanesita, cuéntame, Vanesita. ¿En qué departamento del Perú se desarrolló la cultura mochica fue la libertad? Ya, muy bien. En la libertad, claro. Fabricio, ¿me querías decir algo más? Dime, Fabricio, escucho. Mis, la cultura mochica se llama mochica por... La cultura mochica criaba coi, pato y venado. Ah, qué interesante dato. Muy bien. Criaban animales ya. Adriano, cuéntame, Adriano. Mi, mi, la huaca del sol y la luna. Ah, la huaca del sol y la luna, que también vamos a hablar de eso ahora. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar, ¿ya? De ahí seguimos participando. No se preocupe. A ver, por acá veo un amarito más. Kareli, te escucho. ¿Sí? ¿Sí? ¡Mis Elisa! ¡Mis Elisa! Kareli, te escucho. Y quiero ir al baño. Kareli, te estás escuchando. Anda, mi amor. Y quiero ir al baño a lavar mis manos. Anda, mi amor. No hay problema. Te levantas más y regresas. No hay ningún problema. ¿Ya? Anda, mamita. Anda. Ya está. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a avanzar entonces, chicos. Ya de ahí seguimos con las participaciones porque hay un montón de preguntas. Vamos a ver. Entonces, chicos y chicas, vamos a ver. La cultura muy chica. Bien. La cultura muy chica se ha desarrollado en la costa norte del Perú. ¿Ya? En la costa norte de nuestro Perú se ha desarrollado la cultura muy chica. Espérame un segundito. Ya está. Se ha desarrollado en la costa norte del Perú. En los departamentos, básicamente, de Lambayeque y la Libertad. Sí, mira, ha ocupado los departamentos de Lambayeque y la Libertad. Aquí está. Pero, sin embargo, la expansión de los mochica ha sido tan grande que ha llegado incluso hasta Huaraz, como lo mencionaban ustedes. Muy, muy cerca de la cultura muy chica. Muy, muy cerca de la cultura chavín ha llegado su expansión. Pero, básicamente, se ha desarrollado en los departamentos de Lambayeque y la Libertad, siendo una de las culturas antiguas que más se ha desarrollado y más territorio ha abarcado. Ahora, esta cultura, la cultura mochica, se ha desarrollado desde el año 100 hasta el año 800 después de Cristo aproximadamente. Ya aproximadamente sabemos que en esos años estuvo presente. Casi al mismo tiempo que se desarrollaba en la parte sur del Perú la cultura nazca. O sea, que han estado ellos desarrollándose en dos lugares distintos, pero al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, ten en cuenta eso, se ha desarrollado entre los años 100 al 800 aproximadamente, ya, años después de Cristo aproximadamente. Mira, ve toda la expansión que ha tenido nuestra cultura mochica. Es una de las culturas más importantes del Perú antiguo, tal como lo habían dicho ustedes. Ahora, el descubridor de esa cultura, tal como lo mencionó su compañera, fue el arqueólogo alemán Federico Max Hull. Y la descubrió a partir del año 1909. En ese año, se hicieron las primeras excavaciones en las cuales él encontró los primeros restos de esta cultura. Y de ahí en adelante vino haciendo un trabajo de investigación donde descubrió que todo esto formaba parte de una nueva cultura a la que se denominó cultura mochica. ¿Ya? Pero el primer indicio se encontró en el año de 1909. ¿Qué más tenemos? Los moches, o la cultura moche, mocho mochica, se le conoce así, se caracterizó, ¿por qué? Porque sus dioses eran castigadores. O sea, si tú hacías algo que no debías, sus dioses te castigaban. Esa era la creencia religiosa que ellos tenían. ¿Ya? ¿Y para qué? Y para ellos poder hacer todos sus rituales, todas sus reuniones y adorar a sus dioses, tenían dos huacas muy importantes que ustedes mencionaron hace un momento. Como son la huaca del sol, que la puedes ver aquí arriba, mira, vamos a tratar de ampliarlo un poquito, nuestra huaquita del sol. Ahí está, la huaca del sol, sí, que mira, si te das cuenta, todavía está un poco enterrada por el paso del tiempo y poco a poco la han ido desenterrando. Y también tenían la huaca de la luna. Mira, la huaca de la luna es tan grande, mira qué grande es, pero está dentro de la tierra y es enterrado por los años que han pasado. Que mira cuántas personas pueden haber aquí trabajando y es tan alta. Mira, acá hay una persona, otra, otra. Y acá arriba, si te fijas, se ven los pies de otras personas más porque es inmensa, es enorme. Y se ven aquí en sus paredes algunas imágenes de animales, de personas y otras escenas de su vida cotidiana. Y entonces ellos tenían, ellos eran muy religiosos, pero también temían mucho a sus dioses porque sus dioses eran castigadores. Y para hacer todas sus actividades, tributos y reuniones, ellos asistían a estas dos huacas muy importantes como eran las del sol. ¿Qué más tenemos? Tal como lo habían comentado sus compañeros, ¿no? Mis, los mochicas eran excelentes navegantes. Claro que sí, mira, los mochicas navegaban, ya que ten en cuenta que los departamentos donde se desarrolló la cultura mochica están en la costa, o sea, pegaditos al mar. ¿No es cierto? Y ellos aprovecharon eso, de que estaban pegados al mar y se convirtieron en excelentes navegantes. Ellos ya navegaban en los caballitos de Totora, que hasta el día de hoy se utilizan. Mira de cuántos años atrás vienen los caballitos de Totora. Y es más, cuando los mochicas los utilizaban, ya los caballitos de Totora eran mucho más antiguos. Entonces son una herramienta muy antigua que hasta el día de hoy se utiliza. ¿Ya? Ellos eran excelentes navegantes y eran unos soberbios nadadores, ya que siempre estaban en contacto con el mar. Sabían nadar muy, muy bien y para navegar en el mar e incluso pescar, porque ya los mochicas pescaban peces, usaban estos caballitos de Totora, que hasta el día de hoy se usan en el norte, en el norte de nuestro Perú. Imagínate, mira, una costumbre tan antigua que hasta ahora llegan a nosotros. Escritura. ¿Tú sabías que los mochicas ya tenían un sistema de escritura? Te cuento que sí, mira. Según Álvaro Cogburn Larco, los mochicas establecieron un sistema de escritura o conocieron un sistema de escritura. ¿Ya? ¿Qué hacían ellos? Ellos usaban los payares. Estos dibujitos que tú ves acá son payares. Mira, son payarcitos. Los payares que comemos en la comida, esos son, mira. ¿Y qué hacían ellos? Los pintaban, te das cuenta cómo los han pintado y todos son diferentes, y cada uno de ellos representaba algo. ¿Sí? Así como nosotros hoy en día dibujamos las letras y cada una de ellas nos representan algo, en el tiempo de los mochicas, ellos pintaban sobre los payares y tenían lo que se llamaba la escritura payariforme. Payariforme porque eran los payares. ¿Ya? Y de esa forma se dice que ellos ya tenían una escritura que ellos entendían en su tiempo. ¿Y qué avanzada ha sido esta civilización? Que ya tenían lo que era la escritura payariforme. Interesantísimo, ¿verdad? Una cultura muy avanzada. Pescaban, escribían con sus payarcitos, usaban caballitos de toctora. Imagínate, qué avanzados. ¿Qué más tenemos? Mira, tenemos que también los mochicas sabían trabajar muy bien los metales preciosos, sobre todo el oro, porque eran excelentes orfebres. Mira, por ejemplo, las joyas que podían crear ellos con oro. Mira, este collar hermoso. Mira, este collar. Hermoso, todo creado en oro y además utilizaban para ellos también piedras preciosas para poner los detalles. ¿Qué más? Mira, por ejemplo, aquí. Este es un arete. Esto celeste que tú ves alrededor son piedras preciosas que ellos utilizaban. Y te das cuenta que han hecho aquí la representación de uno de sus dioses o de uno de sus guerreros. Mira, qué cantidad de detalles. Mira, tiene bolitas, tiene dibujitos pequeños, ¿no? Y este es un arete que utilizaba, o una orejera, que usaba el señor de Sipán. Ya, del cual también ustedes han hablado. Eran excelentes trabajando el oro. Mira las joyas hermosas que hacían. Mira esta pechera, por ejemplo. Esto iba en el pecho del señor, del señor de Sipán. Iba en el pecho, que era su gobernante. Iba en su pecho como un escudo. Mira qué bonito, qué grande. Aquí te ha acercado más la carita para que la puedas ver bien. Mira. Tiene colmillos, tiene dientes, tiene orejas, tiene nariz, tiene ojos. Y los ojos están también trabajados en piedras preciosas. Y mira todos los detalles que tiene toda esta joya trabajada en oro. Oro, porque todas estas joyas serán trabajadas solamente en oro. Mira. Eran excelentes trabajando ellos el oro. ¿Qué más te puedo contar sobre ellos? ¿Sabías que los mochicas también fueron grandes ceramistas, así como ustedes lo acaban de comentar? Sí, hacían cerámica. Y eran excelentes trabajadores de los metales, como yo y la plata que te lo acabo de mostrar. Ya. Pero uno de los hallazgos más grandes, más grandes sobre los mochicas fue sin duda el señor de Zipán. ¿Ya? El señor de Zipán se dice que era uno de sus gobernantes. Te voy a enseñar una foto. Una foto real de la tumba del señor de Zipán. Para que te des cuenta tú de las joyas que él tenía. Y de todo lo que le pusieron el día que murió en su entierro. Mira. Allí lo tienes. Esa es una foto real. ¿Te fijas? Aquí en el centro. A ver, vamos a acercarlo un poquito para que puedas ver todos los detalles. Mira. Aquí en la parte central está el señor de Zipán. Como tú puedes ver, está aquí sus orejeras. Mira, esta es la orejera que te enseñé un ratito. ¿Te acuerdas que te enseñé una? Es esta de aquí. Están aquí sus cuchillos, ¿no? Y sus otras joyas que él usaba. Mira, este de acá también te lo enseñé. ¿Recuerdas que te enseñé esto? Al inicio en las joyas. Mira, todas las joyas que tenía él. Pero ahora. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Voy a parar la imagen un momento. ¿Alguien sabe algún dato acerca del señor de Zipán? ¿Qué has escuchado, has visto, has leído cuando has trabajado acerca del señor de Zipán o has encontrado tus fotitos? A ver. ¿Has encontrado algún dato interesante respecto del señor de Zipán que me quieras comentar? ¿Panisita? ¿La historia? Luis, el señor de Zipán murió junto a su esposa. Claro, está enterrado junto con su esposa. Eso es muy cierto. ¿Qué más? Adria, ¿qué nos comentas? Luis, el señor de Zipán murió a los 40 años. Y se dice que tuvo una dieta especial y por eso llegó a alcanzar un metro sesenta y siete. Claro, claro que sí. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Han hecho estudios de él y saben que murió siendo joven a los 40 años. ¿No? ¿Qué más me quieren comentar, Nicolás? Cuéntame, Nico. ¿Nicolás, me escuchas? Sí. Cuéntame, ¿qué me quieres compartir? Fue un sacerdote guerrero. Claro. Así es. Se dice que el señor de Zipán fue uno de sus gobernantes y que era un sacerdote guerrero. Exactamente, porque las mochicas también eran un pueblo guerrero, así como los nazca. Gisela. Y fue enterrado con todo oro y metales. Así es. Era un sacerdote. Claro que sí. Fue enterrado con todo su oro y con muchas cosas más que ahora te voy a enseñar. Te vas a sorprender cuando veamos todo lo que tiene enterrada esa tumba. Andresito, cuéntame. Repítame, por favor, corazón. Muy bien, muy bien, Andresito. Muy bien. Zoe, vamos. Miss, el señor de Zipán fue enterrado con su esposa, con su hijo y con su perro. Sí, claro que sí. Muy bien, eso es muy cierto. Ahora vamos a revisar todo eso. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más quiere comentarnos algo? Alvarito, te escuchamos. ¿Cómo estás, Alvarito? El señor de Zipán también molla con su sirvienta. Sí, el señor de Zipán. Ya, claro que sí. Por ahí está enterrado también junto con, se dice que también con unos sirvientes, ¿no es cierto? Ahora vamos a revisar un poquito esa información. Muy bien, chicos. Entonces, seguimos avanzando, ¿ya? Seguimos avanzando. Volvemos a mi pantalla. Volvemos a mi pantalla. Ahí está, mira. ¿Qué más hemos encontrado nosotros? Hemos encontrado, hemos encontrado, mira, la tumba en el centro es el señor de Sipan. Si te das cuenta, mira, acá arriba hay otra persona enterrada. Aquí a los costados también hay personas enterradas. Y aquí abajo también. Muy bien. Y si te fijas, a su alrededor hay un montón de cerámicas y cosas con lo que lo han enterrado a él. ¿No es cierto? Así que vamos a ir viendo un poquito de qué se trata todo esto. Ahí está. ¿Cómo se llaman estos rostros arqueológicos? Ya ustedes me lo habían comentado, señor de Sipan. ¿A qué cultura pertenecen? También pertenecen a la cultura mochica, tal como ustedes lo han dicho, ¿no? ¿Y qué observamos en la imagen nosotros? Observamos, como ustedes me han dicho, otras personas. Pero mira, toma atención a estas cerámicas que están aquí también. ¿Te fijas? Hay cerámicas, ¿no? Ahora, ¿por qué crees tú que estaba enterrado él con otras personas y también con otras cerámicas? A ver, ¿qué crees tú? ¿Por qué crees que está pasando eso? ¿Por qué crees que está pasando eso? ¿Por qué crees que está pasando eso? ¿Por qué razón? Creo que ha sido mi video, ¿no? No se preocupen que ahorita se reconecta. Adrián, cuéntame. Mi, mi, ¿por qué es el gobernante? Ah, puede ser una buena opción porque es el gobernante de repente, ¿no? Giselita, ¿qué opinas tú? Mis, ¿por qué era el más importante? ¿Por qué era el más importante? Es posible. Es posible. Ahora, si ya se murió, ¿por qué? ¿Para qué crees tú que le puede servir que tenga ahí el, este, como tiene ahí sus cándaros, tiene su cerámica, tiene todo eso? ¿Por qué crees tú? Mis, ¿por qué todos creían que cuando mueran van a otra vida? Claro que sí. Eso es muy cierto. Porque ellos creían justamente que cuando morían iban a otra vida. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Para ellos, al igual que para los paracas, era muy importante enterrar a sus muertos con sus cosas, sus pertenencias, porque ellos recuerdan que pasaban a otra vida. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Quién más me quiere comentar? ¿Alguien más me quiere comentar algo? Muy bien, Taif, silencia tu micrófono, por favor, preciosura. Muchas gracias. Vamos a ver entonces, chicos, seguimos avanzando. ¿Qué más tenemos nosotros? A ver, tenemos lo siguiente. Mira, el señor de Zipán no estaba solo. A su lado se encontraron los esqueletos de dos soldados, ¿ya? También estaban cubiertos de oro, por si acaso, y de turquesas. Esa piedra celeste se llama turquesa, ¿ya? Que se cree que se encargaban de protegerlos en la vida eterna, ¿ya? Además, había dos mujeres que, como ustedes me habían dicho, probablemente eran sus esposas. Había un niño que se piensa que es su hijo y también estaba enterrado su perro. Así es. Mira, este señor, este señor, era un joven dignatario mochica. Es decir, era un joven, ahí está. Mira, se dice que si lucía el señor de Zipán antes de morir. Esa es una recreación de cómo era él, ya que él era un hombre muy alto, tal como lo mencionó uno de sus compañeros. ¿No? Se dice que él comía alimentos especiales. ¿Para qué? Para poder ser así grande, imponente, como tú lo estás viendo en esta imagen. Entonces, él fue un dignatario mochica. Fue un hombre, un mandatario mochica. Fue, como decir, un sacerdote muy importante. Recuerda que los mochicas creían que sus dioses castigaban. Por eso es que ellos eran muy respetuosos de sus sacerdotes, como en este caso era el señor de Zipán. Ahora, en el mes de febrero del año de 1987, el doctor Walter Alba se encontraba buscando más información acerca de la cultura mochica. ¿Ya? Y comenzó a hacer excavaciones junto a Luis Chero, que era uno de sus ayudantes. Y en esas excavaciones encontró a este señor de Zipán. ¿Ya? Así que el señor de Zipán fue descubierto por el doctor Walter Alba. La cultura mochica fue descubierta por Max Hullé. Y el señor de Zipán fue descubierto por el doctor Walter Alba. ¿Ya? ¿Qué nos decía este señor? Walter Alba cuando lo descubre se sorprende mucho porque dice que al aperturar la primera parte de la tumba del señor de Zipán, que lo hicieron sin querer porque ellos no sabían lo que iban a descubrir, lo primero que ellos encuentran es a un hombre enterrado pero que no tenía pies. Algo que todavía nos causa asombro porque no sabemos exactamente por qué era que no tenía pies. De repente los había perdido en una guerra. O de repente dan una costumbre de cómo ellos enterraban a las personas. ¿Ya? Debajo de ese guerrero que no tenía pies encontraron la tumba donde se encuentra el señor de Zipán. La tumba es grande, mide 25 metros, es bien grande. ¿Ya? Ahí han encontrado joyas de oro valiosísimas como las que tú puedes ver. Esas joyas de oro han estado enterradas ahí. Tal como mencionaron sus compañeros, se encontraron a dos mujeres que se dice probablemente serían esposas del señor de Zipán. No lo sabemos. Se cree que son sus esposas, ¿no? Que aquí las podemos ver. Aquí estaría una y por el lado de acá detrás estaría sentada la otra. Ahora, encontraron a un niño como el que se ve recreado aquí, que se piensa que fue hijo del señor de Zipán. Y también a su perro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era su mascota. Recuerda que en el Perú antiguo se creía que cuando tú morías, tenían que llevarte todas tus cosas porque te ibas a otra vida. ¿No? Entonces, él cuando murió, lo enterraron con sus esposas, probablemente su hijo, su perro, porque todos juntos se iban a ir a una nueva vida. Además, lo enterraron con sus dos guerreros, ¿ya? Por aquí vemos a uno y por aquí el otro, porque ellos tenían que cuidar. Y con un guerrero más, pero que no tenía pies, no sabemos por qué no tenía pies hasta el día de hoy. Eso es un gran misterio. Además, han encontrado sus utilitarios, como son sus cerámicas, sus joyas, su ropa, algunos comestibles también han encontrado dentro de su tumba. ¿Mis, puedo conocer su tumba? Claro que sí. Puedes conocerla. Hay un museo que se llama Tumba Real de Cipán y si tú vas a conocerlo, vas a ver la tumba. Ahí está completita y puedes ir a visitar. Ojalá que en algún momento que vayas de viaje puedas hacerlo, porque es muy hermosa y muy interesante para conocer nuestra cultura del Perú antiguo. Muy bien, chicos. Esto es todo lo que hemos visto nosotros respecto a la cultura mochica, que tiene muchos datos más. Claro que sí, hay muchos datos más. Pero ahora es momento de trabajar con nuestra línea de tiempo, ¿ya? Así que vamos a empezar el trabajo con nuestra línea de tiempo. Voy a parar un momento la pantalla. A ver, comentarios. Arturito, ¿me quieres comentar algo? Dime, mi amor, te escucho. Esa piedrita azul se llama lápiz lazuli. Claro, el lápiz lazuli también, ¿no? La llaman lápiz lazuli, claro. Las turquesas, se les conoce como turquesas, pero su nombre real es lápiz lazuli. Claro que sí, mi querido Arturito. Muy bien. Ya está. Vamos ahora nosotros a trabajar. ¿Ya? Vamos a trabajar nuestra línea de tiempo. Recuerda que hoy día vamos a trabajar nuestra cultura mochica. Prepara tu mesa. Estira tu línea de tiempo allí. Estira tu línea de tiempo que ya vamos a empezar a trabajar. Ten tu material a la mano. Mientras yo voy a hacer el cambio de cámara, ¿ya? Voy a cambiar la cámara por la cámara de arriba, esa que tengo aquí, para que tú puedas ver bien el trabajo. ¿Sí? Así que por favor, chicos y chicas, acomoden un momentito. Ya está. Ahora sí, vamos a trabajar entonces, chicos. Todos ven mis manitos. ¿Sí? Perfecto. Empezamos a trabajar entonces. Mira, tenemos aquí nosotros ya lo que es, habíamos trabajado la cultura Nazca. ¿Recuerdas? Entonces, tal como yo te había comentado, la cultura mochica, perdón, se desarrolló al mismo tiempo de la cultura Nazca, ¿ya? Al mismo tiempo, entre los mismos años. Mientras la cultura Nazca se desarrollaba en el sur del Perú, la cultura mochica se desarrollaba en el norte, pero durante los mismos años. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer nosotros, facilito. Mira, vamos a poner sobre la línea de Nazca, la línea que hemos hecho, que hemos separado Nazca aquí, vamos a marcar hacia arriba. Vamos a alargar hasta la parte de arriba. ¿Sí? Alárgalo, por favor. Trabaja con tu lápiz. Si te equivocas, recuerda que lo vas a poder corregir. ¿Ya? Usa tu regla, usa tu regla, por favor, todos utilizando su regla, ¿ya? ¿Para qué? Para que el trabajo se vea bonito, bien hechecito, no se vea así este hueco, ¿ah? Que se vea lindo ese trabajo. Ya está. Usaste tu regla. Ahora, mira, estamos trabajando la parte de arriba de la línea. Como se han desarrollado en los mismos años, también vas a cerrar en el mismo lugar donde se cierra la cultura Nazca. Mira. Mira, de esta forma. Vas a cerrar también aquí. Igualito. Mira, ¿ves? Entonces, mientras acá en el sur se desarrollaba la cultura Nazca, en el norte del Perú, se desarrollaba la cultura Mochica, ¿ya? ¿En qué años mis? Los mismos años. Vas a poner aquí arriba. Cien años después de Cristo. Sí, mira, he puesto aquí arriba donde está mi dedo. Cien años después de Cristo. Sí. Y aquí voy a poner también el mismo año, 800 años después de Cristo. Ya, mira, lo mismo que he puesto en Nazca, voy a poner en Mochica. Porque se han desarrollado durante el mismo tiempo aproximadamente. Avanza hasta allí. Sí. Eso es, avanzando todos. Muy bien. Ahí veo que Ariana ya está avanzando. Mateo, vamos avanzando. Mateo, muy bien. Benjamín, también lo veo trabajando. Muy bien. Los chicos están ahí trabajando. Vamos todos. Qué bonito. Muy bien. Ahí estoy viendo las líneas de tiempo. Muy bien. Qué bonito. Vamos. Qué bonito. Qué bonito. Ahí está Lesia con la mamita trabajando. Muy bien. Ya. Vuelvo a repetir. Muy bien Giselita. Vuelvo a repetir. Mira Nathan. Escucha que voy a volver a repetir. ¿Ya? ¿Qué hemos hecho mi querido Nathan? Mira, hemos hecho lo siguiente. Ahí está. Mira. Primero, la línea de acá abajo de Nazca. Mira, esta línea. La he marcado también arriba. Toda la línea. ¿Ya? Para que quede así. Y acá al final, también Nathan. Mira, he hecho lo mismo. ¿Ves? Allí está. Para que queden igualitos, tanto abajo como arriba. Ahora, he puesto 100 años después de Cristo, como lo puedes leer aquí. Pon los años, por favor. Todos poniendo los años. Y luego he puesto por aquí 800 años después de Cristo. ¿Ya? Ahí en la pantalla ustedes lo ven todito. Bueno, si alguien se atrasó, no hay problema. Ahí lo ve y va avanzando. ¿Ya? Ahora, ahora, chicos y chicas. Como ya lo tienen así, le van a poner el nombre de la cultura aquí arriba, que es mochica. Escribes, por favor, con tu lápiz bonito. Yo lo hago con plumones para que tú lo puedas ver bien. Si lo hago con lápiz, no lo vas a poder ver. ¿Ya? Porque el lápiz no se nota mucho. Hazlo con tu lápiz. Escríbelo tú. ¿Ya? Con tu letra hermosa que tienes. Escribe. ¿Ya? Tú solito, tú solita. Mochica. Ahí está. Ya le puse aquí mochica. Sí, lo escribes bonito ahí, mochica. Mis, ¿puedes escribirlo con mi letra corrida? Sí, escríbelo con tu letra corrida. Mis, ¿puedes escribirlo como lo estás escribiendo tú? También puedes. Como tú desees. Nada más quiero que diga mochica, el nombre de la cultura. ¿Ya? Mochica. Ahí está. Ahí está. Mochica. Ya está. ¿Qué más necesito? Ahora, pintarlo. Vamos a pintar mochica. Y lo vamos a pintar de color anaranjado. ¿Ya? Agarra tu color anaranjado. Y pintas mochica. Y lo vamos a pintar mochica. Pasarte de la línea, despacio, con paciencia. Mis, todavía no estoy pintando. Estoy atrasado. No hay problema. Ponte al día y lo pintas. Ponte el corriente de nosotros. Mira, solamente hemos marcado las líneas de acá arriba. ¿Sí? Igualito del tamaño de Nazca. Y hemos puesto los años. 100 después de Cristo. 800 después de Cristo. Hemos puesto el nombre de la cultura mochica. Y estamos pintando con color anaranjado. Nada más. ¿Ya? Eso es todo lo que hemos hecho. Eso es todo lo que hemos hecho. ¿Ya? Nada más. Pintas. Pintas todo, ¿ah? Bonito, sin salirte de la línea, sin pasarte. Pinta. ¿Ya? Eso es lo que estamos trabajando en nosotros. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Pintamos bonito con nuestro color anaranjado. Pintamos. Pintamos. Ahí está. Ya casi estoy terminando de pintar. Ya terminé de pintar Mochica. Pintamos. Ya está. Pinté de anaranjado Mochica. Ahora, ¿qué me queda hacer? Colocar mis imágenes. Mira, yo tengo acá, por ejemplo, una imagen del señor de Sipan. Y tengo imagen de sus joyas. Eso es lo que yo voy a pegar. ¿Qué vas a pegar tú? Recuerda que no te puedes pasar hacia otro lado. Tienes que respetar el espacio que tienes solo para la cultura Mochica. ¿Ya? Ten eso en cuenta. Ten eso muy en cuenta. Pega tus dibujos. Ahí está. Entonces, yo ahora voy a agarrar. Aquí voy a mover un poquito. Y los voy a pegar aquí arriba. Mis dibujitos. ¿Ya? Elige tú cuáles quieres pegar. Yo he elegido esos. Tú puedes elegir otros o los mismos como tú desees. ¿Ya? Mira, yo he usado para imprimir mis dibujitos. Mira, he usado una hoja reciclada. Mira, la parte de atrás ya estaba usada. Y aquí he impreso mi dibujo. ¿Ya? Recuerda que cuando reutilizamos las hojitas, también ayudamos al medio ambiente. Entonces, voy a colocar aquí. Ya eché mi goma o mi goma, lo que yo tengo. Y lo voy a pegar. Ya está. Ya pegué todo lo que es mi cultura mochica. ¿Ves? Ahí está. Cultura mochica de color enaranjado y sus dibujitos los puse para arriba. Así he hecho yo mi trabajo. Ya, eso es todo lo que tengo que hacer el día de hoy. Ahora, vamos a ver. Terminen todos hasta allí. Todos, todos hasta allí. ¿Ya? Muy bien. Qué bonito. Están trabajando. Ya los veo recortando. Muy bien, Giselle. Ya está terminando de pintar. Muy bien, Ariana. Ya pintó. ¿Cómo van los trabajitos, chicos? ¿Cómo van? Veo por ahí que ya están recortando sus dibujitos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está ya terminando. Muy bien, Nicolás. Muy bien, Nicolás. Muy bonito trabajo, Nicolás. Entonces, nada más no te pases los dibujos, ¿ya? No puede haber dibujos fuera. Ah, lo has doblado. Qué bonito. Qué inteligente, ¿ah? Me encanta. Muy bien. Ahí ha doblado su dibujo para que entre. Excelente. Muy bien. Ahí están ya Arturito pegando. Ya está Fabricio cortando. Tiago también está cortando. Samantha ya están terminando de recortar. Muy bien. Ahí los veo trabajando. Todos. Excelente. Muy bien, muy bien. Ya está. Ya yo he puesto así mi línea de tiempo. Entonces, mira, ya tenemos cuántas culturas. Mira. Tenemos a Chavín. ¿Ves? Chavín. Tenemos a la cultura Paracas. Y tenemos a la cultura Mochica y Nazca. Ahora, mira. Este espacio de aquí quiero que tomes atención. Mira, mira, por favor, ¿ah? Este espacio de acá no se ha usado. ¿Te das cuenta? Está todo blanco. Y este de acá abajo, al costado de Paracas, entre Paracas y Nazca, tampoco se ha usado. ¿No? Tampoco se ha usado. Ahí veo a este Fabi. Está acompañada. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Entonces, ese espacio que está aquí en blanco, este espacio que está en blanco aquí, también lo vamos a pintar. ¿Ya? ¿Te acuerdas que nosotros al inicio, al inicio, debajo de Chavín, mira, debajo de Chavín, habíamos pintado de un color ya sea rosado o piel, según el color que tú tuvieras? ¿Te acuerdas que habíamos pintado de este color el espacio donde no había nada? Con ese mismo color, con ese mismo color, vamos a pintar nosotros este espacio de aquí que no tiene nada. ¿Ya? Ese va a ser nuestro color para los espacios que no tienen nada. ¿Ya? En mi caso, yo lo pinté con rosado. Algunos lo pintaron con rosado, otros lo pintaron con piel. ¿Se acuerda? Mis, ¿qué entonces? En ese tiempo en la historia no pasó nada. No, sí pasaron cosas. Nada más que nosotros no estamos estudiándolas todas. Estamos estudiando una primera parte. El próximo año, en tercer grado, estudiaremos otras más y así hasta que terminamos de aprenderlas todas, porque es bastante, bastante. ¿Ya? Entonces, en este espacio de aquí, vamos a pintarlo, y aquí abajito también, con el color rosado o piel que habías usado para pintar el espacio que quedó en blanco debajo de Chavin. ¿Ya? Este color. Yo usé rosado. ¿Qué color has usado tú? Veo que algunos usaron piel y otros usaron rosado. Pinte. ¿Ya? Pinte. Para que no quede blanco ese espacio, pinta. Mis, ¿vamos a poner algo ahí? No, no vas a poner nada. Por ahora. ¿Ya? El siguiente año que trabajemos otras culturas, ahí vamos a poner más información. Pero por ahora, esto que hemos aprendido, está bien. Porque el Perú tiene muchas culturas pre-incas, bastantes culturas. ¿Ya? Y no podríamos aprenderlas todas en un solo año. Entonces, por eso vamos aprendiendo las de poco. Primer grado aprendemos unas cuantas. Segundo grado aprendemos otras cuantas. Tercer grado otras más. Y así vamos cada año aumentando un poquito más. ¿Ya? Ahí está. Lo pintas bonito. Para que no quede blanco. Pinta. ¿Tú? Aquí. Pinta ese ladito. Pinta ese ladito. Pinta bien ese ladito. Y también pintamos el espacio de aquí abajito. ¿Ya? para que no se quede así en blanco. Voy a borrar los puntitos que dibujé cuando conté, porque no quiero que se queden esos puntitos. Ya los borré. Y ahora sí voy a seguir pintando. ¿Ya, chicos? Ahí está, con la camarita. Le he puesto así la camarita para que puedan ver todos el trabajo. Con las dos camaritas. Una cuando me ven a mí y ahora que toca trabajar, la camarita que enfoca mis manos hacia abajo para que ustedes puedan ver y se puedan guiar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos así, cultura Chavín. Y luego viene la cultura Paracas, acá. Luego viene la cultura Nazca y Mochica, que se han desarrollado en el mismo tiempo en lugares distintos. Ya, por eso comparten la misma cantidad de años. Una se desarrolló en el norte, que es Mochica, y la otra se desarrolló en el sur, que es Nazca. Ahora, chicos, así ha quedado el trabajo hasta el día de hoy. Y hemos pintado los espacios que quedaron en blanco, ya sea con color rosado o con color piel, con el que tú tienes, con el que estás trabajando tú. Ahí está. Listo. Mis, ¿yo le puedo pasar plumón a mi trabajo? Claro que sí, puedes pasarle plumón. Una vez que hayas terminado, que ya está todo bien, agarras tu reglita y con mucho cuidado le pasas plumón. Pero asegúrate primero de que todo lo que has hecho, has anotado, esté bien hecho. Porque recuerda que una vez que le pongas el plumón, ya no lo vas a poder borrar. Ya está. Y acá se está. Ya le marqué bien su nombrecito de Plamo Chica. Y ya yo terminé mi trabajo. Ahí está. Chicos, miren, así quedó. Presento. Y ahora ustedes me van a presentar los subos. ¿Ya? ¿Quién está aquí, chicos? Gracias. 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 Muy bien, chicos. Ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Cuéntenme dudas, preguntas, comentarios, consultas. ¿Alguien no les salió? ¿Qué pasó? Arturo, cuéntame. El ejercicio físico del último ejercicio no me salía. Andaba practicando y practicando. ¿Qué tal, Arturito? ¿Qué tal, Arturito? ¿Todo bien? Sí. Arturito, no te escucho. Ya. Vamos. Muéstrenme a ver, chicos, cómo van sus trabajos. A ver, muéstrame para ver cómo han quedado. A ver, ahí voy con los chicos que me están levantando la mano. ¿Ah? Ah, qué bonitos trabajos. A ver. Cuéntame, Adrián, ¿qué pasó? Ni, no he visto nada de lo que usted ha hecho. Se ha quedado congelado su pantalla. ¿Cómo, mi amor? Repíteme, por favor. No he visto nada de lo que ha hecho. ¿Por qué? Se ha congelado su pantalla. No, mi amor. Se ha congelado su pantalla. A ver, escúchame, chicos. Levántame su manito. ¿Quiénes vieron todo lo que yo he hecho? Adria, debe ser tu conexión a Internet, corazón. Ya, cuando te pase eso, vuélvete a conectar porque los chicos me dicen que sí han visto. A ver, vamos a ver. Anthony, ¿viste lo que hice? Sí, mis, pero, pero, eh, ¿Mochica se tenía que pintar con naranja o con piel? Con naranja, mi amor. ¿Pero lo has pintado con piel tú? ¿Tú? Casi. Casi. Ya, mi amor. ¿Ya? A ver, ¿quién más por acá? Neitan, te escuchamos, Neitan. ¿Qué pasó, mi amor? Sí, lo que pasó es que... Sí. Lo que pasó es que... Este... Lo que pasó es que mi mamá no ha hecho la cultura nazca. Ya, ¿la mochica no tiene los dibujos? Sí, tengo, mira. Ya, muy bien, muy bien. Anda avanzando con la mochica y después te pones al día en la que te falta. No hay problema, ¿ya? Ya. Ya está. Muy bien. Ariana, cuéntame, Ariana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, Arianita. Ayer tuve clases en talleres de las pelinas. Ah, entraste a las clases que estaban dando por internet. ¿Sí? Muy bien. Cuando vean así alguna clasecita o algo, compártanla en el WhatsApp, ¿ya? De repente otros compañeros también quieren entrar, ¿ya? Muy bien, Arianita. Qué bueno, qué bonito. Sí, las vi las clasescitas ayer. A ver, ¿quién más me quiere comentar respecto de su línea de tiempo? Ya estamos hablando ahorita de la clase. A ver, ¿alguna duda, pregunta, aprovechemos el tiempo? A ver, Alvarito, te escuchamos. Dime, amor. Es que lo que pasa es que mi mamá se fue al mercado. Yo lo voy a hacer cuando venga mi mamá. Ya, mi amor, no hay problema. ¿Y tu línea no la tienes ahí, tú? Sí, la tengo. ¿Y por qué no la has avanzado? No es que sea la cultura nazca, solo que mi mamá dice que cuando viene ya voy a hacer mi esto. Ya, ya, Alvarito. Pero trata de trabajar tú también con tu lápiz, ¿ya? Porque el trabajo lo tienes que hacer tú, mi amor, ¿ya? Adria, ¿dónde te quedaste para ayudarte a ponerte el día? Mis, me quedé donde tú dijiste pintaba en rosado. Ya, ¿pintaste en rosado? No, mis. Ya, lo que hemos pintado en rosado, mira, te voy a enseñar mi línea, ¿ya? Porque ya desactivé la otra cámara. La voy a levantar aquí para que la veas, mira. Hemos pintado en rosado, Adria, querido. Mis, disculpe, buenas tardes, mis. ¿Cómo estás, señorita? Mis, no la vemos. O sea, solo tenemos una pantalla donde está la línea de tiempo nada más, pero no la vemos. Corazón, actualiza su, actualiza, vuelve a ingresar entonces, porque ya está bien la cámara donde está mi imagen, ¿ya? Vuelve a ingresar porque de repente es el internet que no le está capito, ¿ya? Listo. Ingrese de nuevo para explicarle, porfa. Ya está. A veces cuando el internet se demora, chicos, pasan esas cosas. No cambian las camaritas y eso. Ya está. ¿Qué más? A ver. Fabiana, ¿cómo te ha ido? Muy bien. A ver, muéstrame tu trabajo, Fabi. Quiero ver cómo estás yendo. Fabi, querida. Oh, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Sigan trabajando. A ver, muéstren, levanten sus líneas de tiempo para ver, chicos. Levanten, levanten. Quiero ver a la pantalla. Levanten sus líneas de tiempo. Ya está. A ver, muéstrenme, muéstrenme cómo va el trabajo. Muy bien, Giselle. Carelli, quiero ver tu trabajo. Muéstrame, por favor. Muy bien, Carelli. Muy bien. Ahí está una de las twins. No sé si es de allá, no, Yamile. A ver, quiero ver quién es. Ahí está. Muy bien, Yamile. Muy bien. Terminen. Vamos, Dayanita. Muy bien. Muy bien. Por ahí veo. Giselle. Perfecto. Muy bien, Gisellita. Muy bien, Daif. Muy bien, Benjamín. Ahí está. Muy bien, chicos. Están trabajando bastante bien. Muy bien, André. Muy bien, Ariana. Muy bien, Jacob. Muy bien, Daniela. Están trabajando muy bien. Muy bien, chicos. Ya. Muy bien, Adrián. Adrián, ya volviste. ¿Me escuchas, Adrián, ahora sí? Sí, Miss. ¿Ahora sí me ves bien? Sí. A veces el internet se pone terco, se pone. No quiere hacer las cosas sin internet. Mira, Adrián. Ya hemos hecho esto. Lo del rosado que viste es esto de aquí. Aquí está nuestra línea de tiempo. ¿No es cierto? Hemos pintado en rosado. Miss, mi mamá pensaba la parte de arriba y yo pensaba la parte de abajo. Ahí está. ¿Lo ves? Lo que hemos pintado en rosado es lo que no hemos utilizado. Eso nada más. Hasta ahí nos hemos quedado. Ya está. Muy bien, chicos y chicas. Muy bien. Voy a abrir la cámara para despedirnos porque ya es hora de despedirnos, chicos. Ya. Mañana no los veo. Ya ustedes saben, mañana martes tienen clase de inglés con mi Jessica. Nos encontramos el día miércoles. Ya. No se olviden. El miércoles nos encontramos. Cuídense mucho. Pórtense bien. Ya. Y nos encontramos nosotros el día de mañana. A ver. Ya está. Ahora les voy a mandar una foto igual de la línea para que el cobre de miscontero se pongan. Chao. 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 Está bien. Chao. 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 Chao.